Kini6 vacante, se viene un super pozo estimado en 2.450 millones de pesos. Lotería de Santa Fe informa que anoche, durante el último sorteo del Kini6, no se registraron ganadores con 6 aciertos, quedando un super pozo estimado de 2.450 millones de pesos para el próximo sorteo. El próximo sorteo, además, ofrece los siguientes pozos estimados individuales. Tradicional, primer sorteo, 430 millones de pesos. Tradicional, la segunda, 910 millones de pesos. El revancha, 975 millones de pesos. El siempre sale, 90 millones de pesos. El extra, 45 millones de pesos. Se estiman 1.450.000 apuestas para el domingo 10 de marzo, cuando se realice la transmisión a las 21.15 horas.